Gracias por ver el video. ¡Guali está perdida en el mar azul! ¡Guali busca a su madre en el mar azul! Ha perdido su familia, no la encuentra, está perdida. ¡Guali busca comida en el mar azul! ¡Guali no estés triste, pronto te rescatarán! En el mar azul, en el mar azul. ¡Guali está muy débil, no tiene que comer! ¡Guali busca ayuda, está perdida en el mar azul! En el mar azul, en el mar azul. ¡Guali! 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 En el mar azul En el mar azul Guay, está muy débil No quiere que comer Guay, busca ayuda Está perdida en el mar azul En el mar azul En el mar azul Ay, dime dónde estás Que no te puedo encontrar Gracias por ver el video Gracias por ver el video